El día de hoy aprenderemos a elaborar una ganache de chocolate blanco con sólo dos ingredientes. Amigos, aunque existen infinidad de sabores y por qué no también de variaciones, lo que sí tenemos que tener siempre claro es para qué lo vamos a utilizar y de esta manera podemos determinar la firmeza que le vamos a dar. El primer ingrediente y el más importante, la estrella, es el chocolate blanco. Yo estoy utilizando este, es de muy buena calidad, la verdad es que te conviene bastante. Déjame te acerco para que veas las especificaciones. Con este chocolate queda con una firmeza perfecta y un brillo muy bonito. Y esta es la crema de leche que yo estoy utilizando. También me gusta utilizar crema Lincoln, pero en esta ocasión utilicé esta. Ok, vamos a pasar. Lo primero que voy a hacer será determinar la cantidad de chocolate que voy a utilizar y el tipo de ganache que necesito. En este caso será un semiduro porque lo voy a utilizar para hacer un lagrimeo o drip, me parece que le llaman. Y para obtener esa consistencia necesito utilizar poca leche. Es decir, si voy a utilizar 50 gramos de chocolate, voy a utilizar nada más 25 gramos de crema de leche. Solo 25. Lo que haré será calentar nada más en el microondas o la estufa, pero solo calentar, no la lleves a hervir. Nada más calentar. Y el chocolate lo vamos a calentar también en el microondas en intervalos o lapsos de tiempo de 10 segundos. Y lo estamos removiendo constantemente para que no se nos queme. Es muy delicado, así que lo metes 10 segundos, lo sacas, lo bates, lo vuelves a meter hasta que quede totalmente líquido. Recuerda, hay que estarlo moviendo constantemente, no le pongas mucho tiempo en el microondas. O también lo puedes fundir en baño María. Entonces en este caso ya tenemos la leche caliente, el chocolate también caliente. Estamos buscando que las dos temperaturas sean iguales para que no se nos vaya a cortar. No necesitamos que la leche esté fría y el chocolate caliente porque eso separa nuestra mezcla. Y lo que pasa pues es que se corta. Lo vamos a incorporar batiendo muy muy bien. Esta receta está bien fácil, de verdad, no te cuesta nada hacerla. Solo es calentar los dos ingredientes y pesarlos. Recuerda que la pastelería es exacta, por lo tanto siempre tenemos que pesar nuestros ingredientes. Y tener siempre muy secos, ahora sí que los recipientes en los que estamos trabajando. Mira como te muestro aquí, ya se incorporaron. Aquí está nuestra ganache, lista para hacer nuestro drip, nuestro lagrimeo, goteo. Esta es la consistencia que necesitamos para esta, la firmeza perdón, que necesitamos. Si tú hicieras como trufas, necesitas una ganache un poco más dura. Ahí cambiaríamos las proporciones de los ingredientes. Si lo quieres para borrar un pastel, fondear, necesitas una ganache más suave. Entonces también cambian las proporciones, acuérdate. Dependiendo para qué lo vamos a utilizar, son las cantidades que vamos a necesitar. Por mi parte es todo, espero que te haya gustado este video cortito. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, mi nombre es Natalie y que tengas un muy bonito día.